Bueno, buenas tardes a todos y en primer lugar muchísimas gracias por vuestra asistencia. Hoy estamos celebrando el crecimiento de un proyecto, un proyecto del Albacete Balompié, con el que nos sentimos no sólo francamente agradecidos por la participación de empresas de nuestra tierra, de nuestra región, que nos representan, y estamos aquí precisamente para potenciar su voz, para darles la repercusión y la importancia que creemos que tienen dentro no sólo de la economía de lo que es la región de Castilla-La Mancha, como es el sector del campo, como lo llamamos así, y por eso el eslogan que todos conocéis o el claim que tenemos de pasión por el campo, una pasión que compartimos por el campo, por el terreno de juego, porque nos encanta el fútbol, porque compartimos ese vehículo, el fútbol, para poder trasladar lo que es nuestra región, pero sobre todo por un contenido identitario. Yo creo que nos sentimos muy orgullosos de estar muy próximos al entorno rural, nos sentimos muy orgullosos de ser de campo, yo sé y lo recordaba antes con nuestros compañeros de esta bonita aventura Pasión por el Campo, que hay gente que puede identificarlo, muchas veces pues hacer alguna chanza y al contrario, yo creo que todos los manchegos, todos los castellanos manchegos nos sentimos muy identificados, y este proyecto de Pasión por el Campo nace precisamente para potenciar, para proteger y para poner en valor el sector agroalimentario y el sector de nuestro campo. Y precisamente todo empezó con la bodega Santa Cruz de Alpera, que fue la primera empresa en incorporarse, posteriormente Champiñón Espumar de Villamalea, que también se nos incorporaba, que es una empresa líder y también de nuestra tierra, y hemos tenido recientes incorporaciones con Aguilar Fertilizantes, que son de Aguas Nuevas, y con Avicón de Consuegra. Yo creo que lo que representa esta unión de empresas con un objetivo común no es otra cosa que lo mismo que intenta hacer el vehículo del Albacete Balompié, poner en valor nuestra tierra, el poder potenciar, proteger y dar valor a lo que nos representa, a nuestra identidad, y por eso yo aprovechando que han venido a acompañarnos esta mañana, quiero darles las gracias por apostar por el Alba, y quiero que este cometido siga creciendo, queremos que tengan en un futuro su sitio, en el espacio, que haya un espacio reservado para esta pasión por el campo, donde podamos crear una serie de sinergias y donde podamos poner en valor, a través de las plataformas que nos ofrece el fútbol y la liga y los derechos de televisión, no solo en España, sino todo el mundo, la importancia del entorno rural, el por qué debemos cuidarlo, debemos protegerlo, y en nuestro caso, con más motivo, ser ese líder económico que nuestra región necesita. Así que bueno, ese es el motivo de que hoy hagamos esta presentación, ahora después, posteriormente, vamos a posar todos por esa campaña de pasión por el campo y también, por supuesto, nos vamos a poner a vuestra disposición para atender todas las cuestiones que tengáis relativas, no solo a esta campaña, sino también a cualquier otra cuestión que tenga que ver con el Albacete Valor.